Shalom. Llevamos ya cerca de un año de guerra en Ucrania. Empieza a hablarse de los niños de la guerra, de los que han nacido durante la guerra o los que crecen en ella y son demasiado pequeños para recordar los tiempos de paz. Lo mismo en nuestra parasha. Nos encontramos con los primeros niños del exilio. ¿Qué les ocurre a los niños que han nacido en el exilio? Para los adultos que han crecido en el país, que tienen recuerdos aún muy vivos del cómo eran los viejos tiempos, cuando llegaron al exilio, podían ser capaces de salvaguardar los aspectos de su identidad. ¿Pero qué podemos hacer con los niños que no han conocido el viejo mundo, que han nacido directamente en tierras extrañas? Es necesario hablar de la patria, mantenerla viva en sus corazones, que conozcan su geografía, sus ciudades, sus recursos, por supuesto también el idioma y las costumbres. Pero no siempre lo consiguen. ¿Y qué será de los hijos? Yaacob se encuentra con los dos hijos de Yosef que han crecido en el palacio del virrey de Egipto y no los reconoce. No visten como los hebríos, sino como los egipcios. Y no se siente capaz de bendecirlos. Lo intenta una y otra vez sin conseguirlo. Son los hijos del exilio. Solo después de examinarlos a fondo, reconoce, descubre que bajo la ropa egipcia, bajo la apariencia extraña, se esconde un corazón judío. Nosotros intentamos llegar al punto de poder ser reconocidos sin tener que escarbar demasiado que nuestra identidad judía sea evidente. Shalom, shalom.